Bueno, esto es una mala noticia. Hace segundos nada más, un colega de Villa María acaba de poner en su Twitter que habría fallecido Orlando Enrique Sela, tú ya sabes, candidato de uno de los candidatos a gobernador por el partido País. Estaba precisamente en la boleta, en los últimos lugares de la boleta única. Es la información que estaba llegando. Sabíamos que tenía algunas dificultades de salud, pero no había trascendido que estuviese en grave estado. Lo cierto es que esto acaba de informarse precisamente, si bien nació en Córdoba hace mucho tiempo que estaba radicado en Villa María, además ejercía la profesión de abogada, fue embajador, incluso ha sido legislador en la provincia. 75 años, ¿no? Por lo que vemos aquí en el Twitter. 75 años, exactamente. 75 años. Bueno, reiteramos, falleció Orlando Enrique Sela, candidato a gobernador.